Música Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET MBC5 práctico utilizando C Sharp que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces estábamos acá revisando lo que era la parte de utilizar el controlador junto con la parte de la vista Ahora vamos a utilizar el modelo en este video número 3 de una manera un poco distinta a como la veníamos revisando en los dos niveles previos en el nivel básico y en el nivel intermedio Antes vamos a revisar aquí nuestro root config para indicarte que podemos modificar este controlador acá Este controlador lo vamos a cambiar por uno que se va a llamar amigos Así Vamos a dejarle el index Vamos a guardar este root config Sabemos que por defecto el viene en home Ok Cerramos Cerramos aquí app start Y vamos a revisar algo aquí En primer lugar, antes de pasar a lo que es el modelo Nos vamos a agregar un nuevo controlador Recuerda que el controlador es la clase clave En donde el sirve como intermediario entre la gaba modelo y lo que sería la vista Ok Entonces vamos a crearnos un controlador vacío Que vamos a llamar amigos Le damos a añadir Vamos a cerrar lo que es bienvenido Y lo que es prueba controller Y tenemos nuestro controlador amigos Pero nos falta el index Vamos a crearnos una vista Añadimos una vista Colocándonos sobre index Y la añadimos directamente Vacía Perfecto Entonces Tenemos nuestro controlador Y tenemos nuestra vista Ahora nos vamos a la parte Que corresponde a los modelos Vamos a trabajar aquí de una manera un poco distinta Ya te dije A como lo veníamos haciendo En los dos primeros niveles Vamos a crear entonces acá Una nueva clase Que la vamos a llamar amigos No vamos a trabajar con base de datos Pero igual tenemos que indicarle cuáles son sus propiedades Ok Aunque no vamos a trabajar con el dbcontext Vamos entonces aquí En nuestra clase amigos A crear las tres propiedades Public Int Id Get set Le vamos a colocar el nombre Y le da Public string Nombre Get set Aquí Punto y como Por último la edad Que también va a ser de tipo entero Edad Get set Listo Tenemos nuestra clase amigos Acá ahora Vamos a Crearnos Una clase Repositorio Que es donde van a estar las operaciones Antes la teníamos En el Lo que era La zona del controlador Pero Ahora la vamos a llevar aquí Al modelo Y lo vamos a llamar A la clase Amigos Repositorio 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 Aquí es donde van a estar las operaciones Básicas Aquí Vamos a crearnos Un public Void Insertar Aquí en este Insertar Le voy a pasar Un tipo de datos Amigos Que se va a llamar amigo O amigos También puede ser así ¿No? La variable Pero tiene que ser De tipo amigos Es decir La clase Que tenemos aquí Con estos campos Id Nombre Y edad Aquí vamos a hacer lo siguiente Amigos 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 Punto Add Y le voy a pasar Amigos Así Bien Aquí No nos está tomando El add Ok Aquí nos dice Que debemos generar un método Pero bueno Ya eso lo vamos a solventar Vamos a crearnos acá Una variable De tipo Alcance privada Private Tipo ilist Ok Y acá Le paso Amigos Mi variable Amigos Bien Ahora aquí me hago Un constructor Lo llamo así Public Amigos Repositorio Paréntesis Paréntesis Abro y cierro llave Me tomo mi variable Amigos Le voy a dar El valor siguiente New List Amigos Paréntesis Paréntesis Punto y coma Y ahora aquí Se me voy A Crear Mi variable Amigos Como una lista Y le voy A añadir De la siguiente forma Ve que ahora se me sale aquí El añadir El add El me dice Amigos Item Ok Tengo que pasarle Un item Bueno Lo primero que vamos a hacer aquí Es un new Amigos Paréntesis Paréntesis Y luego Ve lo que vamos a hacer Abrimos una llave Y comenzamos a pasar Id En primer lugar Va a ser el 1 Recuerda que estos datos son Datos de memoria Acá no va a punto y coma Sino coma Luego vendría En la lista El nombre Vamos a colocarle Milena Coma Y la edad Acá 78 Bien Entonces Teniendo acá Nuestra lista Vamos a Cerrar aquí Así De la siguiente forma Ve Esto Lo ponemos aquí Al ladito Y punto y coma Guardamos aquí Nuestra clase constructora Bien Entonces aquí Para no tener inconsistencias Vamos a Colocar aquí Como parámetro Amigo Vamos a Cambiarle aquí Que lo renombre Aquí sería Amigos Y ahora Él se va a tomar El punto Add Aquí lo tengo Entonces Ahí estamos bien Para diferenciar Lo que es El parámetro De nuestra variable Lista Ok Es lo que estamos Añadiendo acá Aquí vamos a Crearnos También Una clase Que vamos a Llamar Repositorio Factory Que es la que nos Va a guardar La sesión Ya esto Lo vamos a ver En próximos videos Nota que Todo esto Que estamos Realizando Es nuevo Ok Vamos entonces A crearnos acá Una variable De tipo O un método De tipo Public Static El tipo Va a ser Amigos Repositorio Y lo voy a llamar Instanciar Repositorio Y tenemos allí Listo Lo que Vamos A necesitar Esto Obviamente Tiene que Devolver Un valor Que Vamos a Trabajarlo En el video Número 4 Con la parte Como ya te dije De las sesiones Tenemos que verificar Acá Si la sesión Está abierta O no Pero Ya tenemos Acá adelantado Lo que es Nuestro Controlador Lo que es Nuestro Index Nuestro Modelo La clase Principal Nuestro Repositorio Y el Repositorio Factory Para que Nos obligue Y nos garantice De que Va a haber Un único Repositorio Instanciado Y es lo que Estamos haciendo Acá Precisamente En estos momentos Nos veremos En el video Número 4 Y continuaremos Para lograr Nuestra meta Que es Visualizar Precisamente Lo que tenemos Acá En amigos Repositorio Que es Este registro Una vez Insertado Un abrazo Y hasta Entonces Esto Survejles Un abrazo Después Gracias.